Televisa y Televisión Azteca han sido empresas de entretenimiento que, a lo largo de los años, han peleado para tener dentro de sus productos contenidos creativos que llamen la atención del público. Los programas con mayor rivalidad son los matutinos, Hoy y Venga la Alegría, en misiones que día con día compiten para tener un mayor número de audiencia. Por desgracia, dentro de las producciones también existen conflictos entre los compañeros, los cuales son exhibidos como en esta ocasión. De acuerdo con el canal de HR Notas, Patricio Borghetti finalmente logró cumplir uno de sus cometidos. Sacar a Fernando del Solar de Venga la Alegría. Patricio Borghetti ha sido llamado la Andrea Legarreta de Televisión Azteca, pues se sabe que a la presentadora no le gusta tener competencia. Se dice que Fernando del Solar, tras superar sus problemas de salud, ahora debe enfrentarse a la envidia de sus compañeros, principalmente a la de Patricio Borghetti. Los fanáticos de Venga la Alegría se pusieron tristes luego de que Fernando del Solar anunciara su retiro de la producción que, en los últimos meses, ha perdido gran parte de su audiencia. Fernando del Solar explicó que tenía problemas de salud, motivo por el que saldría de la emisión, aunque sus seguidores no creen lo mismo. Punto se especula que la verdadera razón por la que Fernando del Solar dejó venga la alegría, fue por el acoso que sufrió por parte de Patricio Borghetti. El exesposo de Ingrid, coronado, ya se había retirado de los foros de la televisora de la Jusco para enfrentarse de lleno contra el cáncer que padecía. Cuando superó la enfermedad, regresó, pero Patricio Borghetti se opuso rotundamente a que volviera. Patricio Borghetti es conocido por los problemas que ha tenido con otros compañeros de trabajo, como lo es Vanessa Claudio, presentadora con la que se peleó en plena transmisión. Fernando del Solar aseguró que su salida sería temporal, pero información extraoficial relata que se va definitivamente porque ya no soporta la actitud de Patricio Borghetti. ¿Qué opinas de lo que hizo Patricio Borghetti?